Aleluya Te doy gracias señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias señor, te doy gracias señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias señor, pagarte no puedo, a mi vida señor Te doy gracias señor, por tenerme así, 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 por ten De tu nombre, mi Dios amado Gracias a tú, de la vida, te espero No tengo nada, Señor, solamente mi ser No tengo nada, Señor, tomala, por favor No tengo nada, Señor, solamente mi ser No tengo nada, Señor, tomala, por favor Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me da Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me da Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me da Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Te adoro, Señor Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Pagarte no puedo, a mi vida, Señor Pagarte no puedo, a mi vida, Señor